En la carretera a Baños del Inca se vivió un carnaval de alegría, pero sobre todo un carnaval de ofertas. La marca Isuzu, líder en la venta de camiones a nivel nacional, celebró junto a sus clientes la apertura de nuevas ofertas y nuevos vehículos para el trabajo que tú y tu empresa necesitan. Los clientes respaldan la eficiencia de sus camiones Isuzu y resalta, por ejemplo, la fuerza en los terrenos más complejos. Potencia, ustedes saben que dadas las características territoriales de Cajamarca, la altura, nuestro camión trepa más, es más fuerte, es más potente, es más macho, tenemos todos los diámetros necesarios para cargar lo que realmente los clientes necesitan, también tenemos los mejores precios del mercado, indudablemente, y por sobre todo nuestro camión 100% japonés. Neo Motors es el concesionario exclusivo de las marcas Chevrolet e Isuzu en el norte del país. Desde el inicio de sus operaciones solo ha brindado al cliente la mejor experiencia a la hora de adquirir su vehículo. Nuestro ADN está principalmente enfocado a lo que es durabilidad, resistencia. Creemos que nuestro cliente nos busca, porque nosotros entendemos cómo es el cliente, qué es lo que él constantemente está buscando, que es primero capacidad de carga, lo siguiente es un costo operativo por kilómetro competitivo y sobre todo es que la marca y así como el distribuidor sean prácticos y puedan entender sus asos y necesidades. Los camiones Isuzu se adecúan a las necesidades de cada persona y cumplen con los más altos estándares de calidad. Silberio Urbina, cantante y compositor cajamarquino, compartió sus éxitos musicales con los clientes, aprovecharon para tomarse fotos, degustar un riquísimo almuerzo, revisar los camiones y bailar alrededor de la uncha. Todos los camiones Isuzu, todos los camiones Isuzu están con precios de locura, están con precios de locura, por eso me voy corriendo, por eso me voy corriendo a comprar mi camioncito. Costa, sierra y selva, Isuzu. No esperes más, cotiza tu vehículo y vive la experiencia de trabajar con camiones Isuzu. Ubícalos en la carretera a Baños del Inca, Fundo Los Sauces.